Música Estamos muy contentos de que el Cabildo haya tomado esta decisión, como todos los años, y ahora la presencia de Ignacio Allende en vida va a ser para el licenciado Sergio Tamás Hidalgo y post-mortem para don Luis Flores Rodríguez. Los dos muy grandes, en su obra, uno con apoyo a la educación, lo que es Sergio, y la presea post-mortem a un gran constructor de muchísimas obras y también una persona altruista. Pero no solamente se acordó eso en esta junta, ustedes saben que la feria de Allende es Allende, capital del transporte, y ahora también nos toca reconocer el trabajo de los choferes, de los operadores de carga. Dos trabajadores del volante activos, dos a jubilados y uno post-mortem. Por primera vez es inédito y la verdad yo creo que ya era justo reconocer a los operadores de transporte, porque la principal actividad económica del municipio es el transporte de carga. La presea de Ignacio Allende en vida para trabajadores activos es para Raúl Cavazos Marroquín, igual también otro operador, José Guadalupe Silva Silva, trabajadores ya jubilados en vida, Armando Enrique Flores Flores y el señor José Guadalupe Hernández Garza. Y la propuesta post-mortem es para el señor Macedonio Tamez Cavazos Finado, ¿verdad? Primero, el día de la feria, el día del aniversario de la fundación del municipio, ese es lo que es la tradicional presea, la presea en vida y post-mortem la presea de Ignacio Allende. Y estos cinco son reconocimientos, se les otorga una placa reconociendo el trabajo en el volante a cinco operadores. ¡Gracias!